Es un gusto presentarle a Alfonso Gumusio, catedrático, académico, pensador de la comunicación, a una trayectoria increíble que poco a poco lo iremos despejando en esta conversación que vamos a tener de lo que Alfonso ha hecho, no para él, sino para ese sector importante de la sociedad, los sectores vulnerables. Alfonso, mi primera pregunta va en relación a este cambio de concepto. En mi época de universidad estudié mucho la comunicación para el desarrollo. Como lo estaba considerado, incluso las radios comunitarias tomaron este concepto para poder vertir sus contenidos. ¿Cuál es la diferencia, o va por ahí mismo, esto de la comunicación para el desarrollo con la comunicación para el cambio social? Bienvenida. Gracias, gracias por recibirme aquí en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Mira, la pregunta tuya es la pregunta que nos hicimos el año, hace casi ya 15 años, cuando nos reunimos para saber más de 15 años, en realidad fue el año 97, antes de terminar el siglo. Nos reunimos en un grupo muy pequeño en Bellagio, en Italia, convocados por la Fundación Rockefeller. A mí me llevó la invitación, yo estaba trabajando con UNICEF en Haití, y me agradó mucho la idea de que no había una agenda, de que era, hablemos de la comunicación en el próximo siglo, y en el próximo milenio, obviamente. Y nos reunimos 15 personas durante una semana, como se dice científicamente hablando, para sacarnos la mugre, discutiendo todos los valores que cada uno traía, no era gente de la comunicación, yo era el único prácticamente de la comunicación, había otra gente de otras áreas, pero todos terminamos la semana con una idea común, colectiva, de que había que hacer algunos cambios en la manera como entendíamos y como comprendíamos la comunicación. Desde mi punto de vista, y fue mi argumentación en ese momento, la comunicación para el desarrollo se había convertido en algo demasiado sistematizado. Yo quizás por alguna vena anarquista que tengo por ahí, no me gustan mucho los manuales que dicen paso uno, paso dos, paso tres, la comunicación para el desarrollo, llegue a la comunidad y hable con tal persona, al día siguiente haga un curso, en fin, no. Yo, mi manera de aproximarme a la comunicación, antes incluso de esto, siempre había sido, primero tengo que ver con quiénes voy a trabajar, quiénes están, qué piensan, cómo viven, cuáles son sus anhelos, sus sueños, sus ideas, y juntos vamos a construir algo que es un proceso de comunicación, que puede tener o no resultados, lo que llamamos los mensajes, que es un video, un programa de radio, un afiche, etc. Siempre fue esa mi idea, y creo que eso salió también en esta reunión que tuvimos en Belayo, que fue muy estimulante, y dijimos, bueno, somos herederos de la comunicación para el desarrollo, que tiene ya una trayectoria muy grande, que tiene estas dos vertientes, una vertiente muy funcionalista, muy vertical, vertical, y una vertiente más participativa, más política, en algún sentido, pero consideramos que, al estar enmarcada en Naciones Unidas, y sobre todo la FAO, que fue la principal promotora de la comunicación para el desarrollo, en la época de Colin Fraser, que fue un gran director del área de comunicación de la FAO, después de la salida de Colin, en realidad, se fue convirtiendo en algo muy de manual, demasiado estructurado, y entonces ya no daba margen a una participación real, efectiva de la gente. Entonces ahí es que surgió un nuevo concepto de comunicación para el cambio social, pero yo siempre digo que es un continuo, que no hay una ruptura total, que hemos ido heredando de diferentes escuelas corrientes de la comunicación alternativa, de la comunicación participativa, popular, horizontal, radical, le dice John Donning en uno de sus libros, entonces esa es un poco la idea. Sí, justo a eso quería ir, el tema de la participación. En la comunicación para el desarrollo, participación, se hablaba, basta que la persona esté sentada en la reunión y escuche, si escuchaba, solo oía. Y conocemos que la participación tiene varios niveles, varios niveles, y el nivel más alto es cuando son proactivos, ¿verdad? En esta nueva tendencia que me parece muy interesante y que se ha observado en América Latina de la comunicación para el cambio social, ¿cómo está vista la participación? Yo te puedo decir, mira, hay muchos teóricos y mucha gente que habla del tema, y efectivamente la participación se convirtió en un momento dado como una simple presencia. Llenar la sala. Este proyecto lo hicimos con la comunidad, la comunidad participó. ¿Cómo participó? En una reunión donde vinieron a decirle lo que tenía que hacer. Y las fotos. Y las fotos. Entonces, no. Para mí hay una gran diferencia, y en algunos de mis textos lo he establecido, entre acceso y participación. Uno puede tener acceso a los medios. Tú puedes llamar a una radio y decir, mire, su programa me parece bueno o malo por tal razón, pero no estás participando realmente. Y cuando hicimos hace muchos años con a Lery y con a Mark un libro, una investigación primero, y un libro que se llama La práctica inspira, que es una extraordinaria investigación, ahí vimos que lo importante en la sostenibilidad de todos los medios comunitarios era una participación que en algún momento se convertía en una participación en los contenidos. ¿Quién decide y cómo se deciden los contenidos? Esa es la participación. ¿Quién toma las decisiones sobre una plataforma cultural, política, programática, etcétera? Por eso en la investigación que hicimos sobre sostenibilidad de las radios comunitarias en América Latina y el Caribe, escogimos, creo que eran 34 emisoras, y a todas ellas las cruzamos con cuatro variables. La variable de sostenibilidad económica, que es la más conocida, si tienen o no dinero, si generan por publicidad o por algún otro medio. La variable institucional, si en el país existe una legislación que permite que las radios comunitarias existan, que tengan informativos, por ejemplo en Colombia sí existen, pero no pueden producir sus propios informativos. Pero la más importante de todas era, para mí, la variable social, la sostenibilidad social, que era la comunidad, la apoya, participa en las decisiones o no. Porque sin esa variable puedes tener dinero, puedes tener legislación favorable, pero si la comunidad no se apropia del medio, no se apropia del instrumento de comunicación y de los contenidos de la programación misma, entonces no estás seguro de que va a ser sostenible. Justo a esto último que tú mencionas, quiero oír. Ese acceso a los medios, hoy justo en la charla que tú le diste a los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la PUSE, decías, los medios no son medios de comunicación, como acostumbramos decir, son medios de difusión. Y el porcentaje es bastante alto de estos medios de difusión. Entonces, pienso, ¿cómo estos sectores pueden lograr acceder a que estos medios pasen de ser de difusión a medios de comunicación? Yo creo que no pueden. Te voy a decir, un medio, mira, ¿cuáles son los tres diarios más importantes de Ecuador? El comercio, el universo y el telegrafo. Exacto. ¿Cuáles son los tres canales de televisión más importantes? El 8, el 4 y el 10. Bueno, no sé quiénes son los dueños, no sé si es el Estado, si son privados, consorcios, etc. Pero ahí, en todos ellos, te puedo garantizar sin conocerlos, ¿verdad? Que hay intereses económicos, intereses políticos, comerciales, etc. Entonces, en esa medida, tú no tomas las decisiones, no puedes tomar las decisiones. Te pueden hacer un programa, ¿verdad? En la parrilla, poner una hora el sábado a las 7 de la mañana, donde participe alguien. O 12 de la noche. O 12 de la noche. O donde nadie ve. ¿Verdad? Donde nadie ve. Pero esos medios nunca van a ser medios de comunicación. Van a ser medios de información, evidentemente. Pueden tener una planta de periodistas excelentes que hacen programas muy buenos sobre diferentes temas, ¿verdad? Y uno agradece cuando escucha un buen programa sobre música, sobre arte, sobre política, comentarios, discusiones. Pero no son medios de comunicación en el sentido de que no son horizontales, ¿no? El que escucha, tú y yo, el que escucha esos programas y los disfruta, no tiene ninguna capacidad de incidir en esos programas, ¿verdad? Yo siempre he soñado que si algún día estuvieran en una televisión o en una radio comercial, que yo he hecho un poco de radio, me gustaría hacer un programa, por ejemplo, sobre cómo nos engañan las empresas que producen alimentos, que procesan alimentos, ¿no? Pero obviamente me echarían al siguiente programa, ¿por qué? Porque esas empresas son las que financian con la publicidad. Entonces, si estás ya en ese mecanismo de financiamiento a través de la publicidad, financiamiento empresarial, porque ahora tú sabes que hay empresas de telecomunicación, que tienen también empresas productoras de alimentos, que tienen empresas de transporte, que ya son accionistas de cosas que es muy difícil tocar. Entonces, para mí, por eso, la comunicación que se quede con las comunidades. Y cuando digo comunidades, no me refiero, evidentemente, a comunidades que están radicadas en un solo lugar, comunidades indígenas. No, me refiero a cualquier comunidad de intereses. Por ejemplo, puede haber una radio, incluso nacional, que represente a las mujeres, que las mujeres, las asociaciones civiles de mujeres se organicen para tener una emisora, ¿verdad? Y esa emisora represente sus intereses y sea participativa en el sentido de que las diferentes asociaciones van a decidir cuál es la parrilla de programación. Eso es hacer comunicación, ¿no?, en el sentido horizontal. Entonces, voy un poco al papel de las radios comunitarias. En nuestro país se reformó la ley de comunicación. Hay un porcentaje alto destinado para radios comunitarias. ¿Cómo la sociedad, no hablemos solo de los sectores rurales, porque somos la sociedad o los ciudadanos, podemos apropiarnos de espacios en estas radios ciudadanas o comunitarias? Mira, hay tres, cuatro países que tienen esto. Empezó Uruguay, cuando Gustavo Gómez estaba de asesor, él participó en la ley, pero fue muy interesante porque fueron grupos de la sociedad civil, creo que fueron grupos que trabajaban no solamente en radio, sino en otras cosas, que crearon, creo que fueron 16 puntos no negociables de lo que serían los medios comunitarios. Y lograron que un tercio de las frecuencias fueran atribuidas a medios comunitarios, analógicos y digitales. Ese fue el precedente de la ley uruguaya. El segundo precedente fue la ley argentina. Y en Bolivia también se hizo lo mismo, un tercio del espectro para medios comunitarios y Ecuador también. El problema en Ecuador es que había dos grupos que durante todo el proceso de hacer la ley se enfrentaron, un grupo liderado por CISPAL, otro grupo de universidades, en fin, pero bueno, salió la ley. Y el problema en esta, todas estas, no es el hecho de que sí, un tercio del espectro, tanto en radio como en televisión, esté destinado, reservado, dice la ley, para medios comunitarios, sino cómo se hace todo lo que viene después de la ley, los mecanismos para atribuir esto. Y en Ecuador uno de los problemas que yo veo es que se creó un mecanismo por el cual la ley dependía directamente de la presidencia. Entonces, claro, ahí ya coartas la independencia que podía tener una ley que favoreciera a los medios comunitarios. Entonces, hay diferencias de un país a otro, de los que he citado, y lo ideal sería tener una reglamentación que cree una entidad independiente, ¿verdad?, con apoyo del Estado, porque tiene que ser así, pero que funcione de manera independiente para analizar los pedidos de frecuencias de las emisoras de radio, locales, de grupos, de interés, etc., y que desarrolle una serie de criterios para atribuir las frecuencias. Con la digitalización, con el apagón analógico, que en América Latina llevamos un retraso bastante grande en general, porque hay países que ni siquiera tienen fecha de apagón, ¿verdad?, pero cuando ya se digitalice todo lo que es la transmisión de la programación de radio y televisión, ya no va a haber un límite de frecuencias. El viejo argumento que tenían los estados, los gobiernos antes era, es que la frecuencia ya está saturada, no podemos darles más. Ese argumento ya no existe, ¿no? Hay suficientes frecuencias, Colombia ha dado 500 frecuencias para radios indígenas, o sea, hay la capacidad del Estado de darlas, ahora, hay la capacidad de la sociedad civil de tomar esas frecuencias y hacer algo que no sea simplemente una caja de música 24 horas al día, porque el gran desafío de la radio comunitaria es la programación, ¿no? Y con la digitalización lo que yo he visto es que los riesgos son muy grandes. Te cuento una pequeña anécdota. Yo hice una película que se llama Voces del Magdalena, recorriendo el año 2006 en Colombia, el río Magdalena Medio, desde Puerto Wilches hasta Cartagena, que era una zona muy conflictiva de guerra, pero las comunidades a ambos lados del río habían logrado establecer, creo que una veintena de emisoras en total, emisoras comunitarias, que funcionaban con muy pocos recursos, con muy poco personal, pero que hacían una cosa que era importante, trabajar con jóvenes. ¿Y qué significaba trabajar con jóvenes en ese momento? Era quitarle carne a la guerra, o sea, esos jóvenes que se hubieran ido al narcotráfico, a la guerra, al ejército, a paramilitares, estaban haciendo trabajo cultural. Y decidimos entonces con Pablo Freire ahí, concientizarlos. Totalmente. Entonces, las radios les daban una oportunidad que no tenían, de hacer cultura, de hacer radio, de hacer comunicación. Pero, como varias de estas radios ya estaban digitalizadas, visité una en Simiti, que es una pequeña localidad, donde el locutor, y me acuerdo bien su nombre porque se llamaba Fidel Castro, el locutor programaba cinco horas seguidas y se iba a jugar fútbol. Entonces, la digitalización es también un riesgo para la radio comunitaria porque, si bien te facilita mucho las cosas de poder programar en la parrilla con anticipación, te aleja de tu público, te aleja de ese contacto directo que yo conocí. Se rompe esa magia. Se rompe la magia que hay, y yo la conocí de muy cerca en las primeras emisoras mineras en Bolivia, donde las mujeres y la familia entera se ponían en la puerta de la radio esperando que les toque el turno de agarrar el micrófono, ¿verdad? Y decir algo sobre su comunidad, sobre problemas, sobre muchas cosas. Ese contacto que había con el público, que era físico, porque le permitían acceder al micrófono, decir las cosas, participar de una manera mucho más visual, inmediata. Se ha perdido mucho con las nuevas tecnologías. Pensando en los jóvenes, ¿cuál es el desafío de las universidades? Hablo en general, no solo en la católica, sino en todas las universidades donde hay escuelas y facultades de comunicación, para pensar en la comunicación, pensar en ese... La comunicación es posible desde otra perspectiva. ¿Cuál es el desafío? Mira, aquí hay que hacer un poco de historia. ¿Qué pasó hace 30 o 35 años cuando habían las escuelas de periodismo? Eso era lo que había, escuelas de periodismo. En un momento dado, ¿verdad? A alguien se le ocurrió cambiar de nombre y poner carreras, facultades de comunicación social. Y en algunos casos, de ciencias de la comunicación, que me parece un poco más interesante porque implica pensamiento. ¿Pero qué pasó? De las escuelas de periodismo a las facultades o carreras de comunicación, no cambió la estructura. Todo estaba orientado a los medios. O sea, siempre había la sección radio en la escuela de periodismo, la sección prensa, la sección televisión, la aumentaron publicidad, comunicación corporativa y alguna otra cosa, y le cambiaron de nombre. Pero básicamente la única disciplina, la única carrera profesional que está orientada por los instrumentos. Es como si medicina estuviera orientada por rayos X, bisturí, etc., y no por embriología y anatomía y otras cosas. Entonces, a eso le llaman comunicación y en realidad sigue siendo periodismo. Entonces, ¿qué hay que hacer para responder a tu pregunta? Yo creo que primero hay que rescatar los tres principios básicos de una universidad, que son, además de la enseñanza, la creación de conocimiento, que es fundamental, y la extensión. Es decir, lo que se llamaba extensión antes, que ahora tiene otros nombres según los países, pero que es la llegada al pueblo, a la gente, a la sociedad. ¿Cómo se inserta una universidad en la sociedad? ¿Verdad? Y hay torres de marfil todavía de las que no salen los estudiantes y los profesores. O sea, esa tercera función de la universidad no se está cumpliendo en muchos casos. Entonces, para mí es importante tener muy claro que una universidad no es un instituto técnico. Una universidad no es para ir a aprender a manejar una cámara, una grabadora y demás. Eso incluso se puede aprender en YouTube con tutorials. O sea, no necesitas una universidad para hacer eso. Segundo, la función de la universidad es crear conocimiento. ¿Qué de nuevo vas a ofrecerle a la sociedad? ¿Qué conocimiento vas a crear? No estás creando conocimiento entregándole un video terminado o un programa de radio. Tienes que reflexionar sobre la comunicación. Está bien que uno tenga una serie de aparatos y de instrumentos para estudiar comunicación o estudiar periodismo. Pero entonces, ¿en qué forma vas a utilizar eso para llegar a la realidad? Para revelar la realidad. Para hacer pensar sobre la realidad. Porque si hubiera este contacto con la realidad, sí se justifica tener todos esos equipos. Si se hace un video sobre un barrio que tiene problemas, sobre el problema de la discriminación de las mujeres, el problema de la discriminación de los LGTB o de los discapacitados. Si la universidad empieza a intervenir en la sociedad con esos juguetes que se ha comprado, entonces sí está haciendo pensar, está creando pensamiento y está reflexionando. El tema de la vinculación, por supuesto. Ahora, la ley dice, el reglamento de educación superior, habla que la universidad tiene que salir del campus a la sociedad. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo hacer esta reflexión a partir del conocimiento? ¿Es teórico práctico? ¿Es práctico? ¿O es la praxis la que tiene que conjugarse? Los chicos, hablo con la guía y la facilitación de los profesores. ¿Cómo ellos tienen que hacer esa reflexión? Tomando en cuenta que nos irrumpen la tecnología, el internet y las redes sociales, que son solo chats de diálogos domésticos. Mira, hace varios años que yo vengo muy preocupado por esta cuestión. Y me preocupan los profesores, no solamente los estudiantes. Yo no soy académico a tiempo completo, entonces para mí casi no es una responsabilidad directa que tengo. Pero cuando doy seminarios y doy talleres un poco más largos, me doy cuenta de la incapacidad de análisis que tienen los estudiantes de hoy. Cuando nosotros teníamos la edad que ellos tienen ahora, manejábamos muy poca información, y si queríamos información teníamos que ir a una biblioteca, teníamos que leer un periódico. Ahora no leen periódicos, no leen libros, no leen nada, y sin embargo reciben muchísima más información de la que nosotros recibíamos. Entonces yo les hago el siguiente test. Les digo, ¿cuál es la primera información que recibiste en esta mañana? En tu celular, obviamente, porque lo primero que hacen al despertarse es levantar el celular. Duermen con el celular. O van al baño con el celular, que ya me parece demasiado, pero bueno. Entonces, a que mi mamá me dijo tal cosa, o que hubo un accidente de avión, o que no va a haber clases mañana, ¿no? Alguna cosa. Bueno, como esa, tú recibes a lo largo del día miles de pequeños bits de información. Pero la juventud de hoy tiene incapacidad de conectar esos bits para hacer un análisis. Tú les preguntas qué pasó en tu país hace tres años, este movimiento político, qué está pasando en el sistema electoral, o en el sistema de justicia. No tienen idea. Entonces yo les llamo autistas colectivos, porque cada uno está metido en este chat que tú dices de caritas y de dedos y de me gusta y demás, que les impide razonar, les impide elaborar un discurso propio. Entonces cuando tú tienes una conversación con la mayoría de ellos, no digo todos, es una conversación muy pobre, porque no tienen elementos procesados de información, tienen puro bits de información. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo luchar contra eso? Porque no es las universidades, esto arrastra ya desde la escuela. Y en todo el mundo además. Así es. Hay países donde, mira, mucho depende de la familia, mucho depende de la familia. Mis hijos, por ejemplo, ya son grandes y tienen sus hijos, mis nietos, les dan una educación en la casa, que es reforzada en la escuela, de manera que no, por ejemplo, ellos no tienen celular, porque son muy chicos todavía, tienen nueve años, mis nietos, y casi no ven televisión. Fíjate, mi nieto me decía hace unos días por Skype, cuando hablamos, acabo de leer el quinto tomo de Harry Potter. Muy bien, le dije, pues son 500 páginas. Y sea Harry Potter o sea cualquier otra cosa, me parece excelente que un niño de nueve años se mande un libro de 500 páginas, ¿verdad? Y te aseguro que muchos mayores ven la película, pero no se lee en el libro. Entonces, depende mucho de la familia. Y en cuanto a la universidad, pues es una pena que ya los chicos lleguen con esta deformación, pero hay que motivarlos. Yo creo que hay que motivarlos con cosas concretas, no es decir, que se comprometan con algo, que sientan el compromiso para que la información que reciben la utilicen de una manera que sea útil para la sociedad. ¿Cómo hacer eso? Yo he visto universidades en Colombia, por ejemplo, donde los programas de vinculación, que era la palabra que no encontraba, que antes se llamaba extensión, los programas de vinculación son programas serios. En Medellín, por ejemplo, las comunas de Medellín, donde hay programas de comunicación comunitaria, que son los chicos del barrio las que las hacen, pero están apoyados muchas veces por prácticas de las universidades, la Universidad de Antioquia, en Medellín, la Universidad Católica, etc. Los chicos tienen la obligación de ir y estar un día o dos a la semana acompañando a estos colectivos de comunicación y comprometiéndose, por lo tanto, no solamente con esos otros jóvenes que viven circunstancias de vulnerabilidad muy graves, pero también con los problemas sociales de una comuna, de la ciudad, empiezas a ver el mundo de otra manera diferente. Pero eso de la vinculación tiene que ser algo hecho seriamente, no es cuestión de salir a un museo un día o salir a visitar alguna experiencia. O cumplir con la ley. Sí, exacto. No es solamente cumplir con la ley, sino comprometerse con la sociedad. Así es, es una apropiación de profesores y la sociedad en general. Ya para terminar, quisiera apuntar a los procesos, que me parece súper importante, porque es cierto, se cumplían manuales, entonces quiero aprender a locutar el manual, paso por paso, lo que es lo que tengo que hacer. Los procesos, ¿en qué me ayudan? ¿Cómo se desarrollan? ¿Empiezan? ¿Son sistémicos? ¿Cómo se los trabaja dentro de la comunicación? Yo te doy un par de experiencias. ¿Por qué digo yo en mis conferencias el proceso es más importante que el producto? Porque la lógica normal mediática de los medios es tenemos que terminar el programita para emitirlo, ¿verdad? o tenemos que terminar la revista para distribuirla. Pero no se está viendo que toda la riqueza viene en el proceso de preparación de eso. El aprendizaje está ahí, no está en el producto final. El producto final te da un plus, que es el contacto con la sociedad. Pero todo el proceso de hacerlo es muy interesante. Por ejemplo, en África yo promoví en algunas comunidades que la comunidad hiciera un mural. Un mural donde ellos a su manera bien o mal pintado o lo que sea reflejara sus problemas y sus anhelos. Ponte tú un mural sobre agua, sobre el tema del agua. Y entonces tú ves a la comunidad ahí pintando pedacitos cada una. No se necesita hacer Siqueiros o Rivera para hacer un gran mural. Pero en el proceso de discutir qué es lo que van a poner en ese mural. De discutir cuál es nuestro principal problema. Es el agua, es la discriminación, es la carretera, es la sequía. En ese proceso es donde se da el aprendizaje y lo mismo puedes hacer en la universidad cuando estás preparando un producto, un mensaje. Decir, a ver, ¿de qué vamos a hablar? ¿De la mujer? ¿Vamos a hablar de la discriminación? Leamos, averigüemos, discutamos, hagamos diálogo. No es cuestión de salir con una cámara a hacer un par de entrevistas y punto. ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que el proceso hay que entenderlo en ese sentido. Un proceso de aprendizaje que puede o no terminar en un resultado. Y termino con esto. Una experiencia de uno de mis libros que se llama Haciendo Olas que está en internet que visité en San Sibar frente a a Tanzania. Un grupo de video que se llama Maneno Mengui que lo que hacía es ir, por ejemplo, a reuniones de asociaciones de pescadores o de mujeres o de cualquier oficio y los filmaba. Filmaba lo que hablaban, filmaba sus discursos y un mes después o quince días después simplemente los reunía a los mismos y les mostraba para que se vean cómo hablaban, qué estaban diciendo, si habían creado conflictos, si habían contribuido a una solución colectiva. Ellos no querían, no pretendían terminar el producto video. Era un espejo. Usaban el video como un espejo en un proceso de organización comunitaria que favorecía a la comunidad. Y que por supuesto es participativo. Por supuesto. Muy interesante. Gracias por darnos estos conocimientos que van a estar en las redes sociales, por cierto, para que todo el mundo pueda acceder y alimentarse de lo que Alfonso Gumusio nos acaba de dar. Gracias por este diálogo muy interesante. Gracias.